Música Así que, pueblo galilense, vamos a dar inicio Presentaciones artísticas Decidimos Así que, fuerte aplauso Para ver que seamos bien chiquitos Lita primavera Te importa a ti Música 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 Muchas gracias a todos los presentes En este precioso día En que me despido Como reina infantil Vienen a mi mente Muchos recuerdos De momentos maravillosos Que viví en este año Música Ser la reina infantil 2018 Música 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 ¡Gracias! Descripción, traje típico, desde Alejandra Villascar, representante al Calle Municipal de Antigua. ...el marco de abroche de aves rosquillas, confeccionando a base de mil, retejido, la soa de trabajo, canasta de... ...el marco de abroche de aves rosquillas e industriales, siendo la principal fuente económica determinada de la almacena... ...por ser de la tierra que día a día merece los maestros, 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 maestros... ...con la oración de sus padres, madres y amigas, siendo así que la pequeña rubia se lanza... ...muyendo a maestros, busca esta pesta... Así que esta es la presentación especial de la dictadura de esperanza en el pasado... ...el marco de abroche de aves rosquillas... ...de la dictadura de esperanza en el pasado... ...hace su aparición representada en una de las mejores ganas en el pasado... ...el marco de abroche de aves rosquillas... ...el marco de abroche... ...de tus almas... ...somos productores de abroche... ...somos una cena de abril y tres... ...y hoy, con alegría, participamos... ...el marco ACTUAL ¡Suscríbete al canal!